Pero aquí se sabía todo, cuando yo volé sobre el palacio, vamos a hablar. Cuando usted voló sobre el palacio, ¿quién fue que lo descubrió? ¿Quién me descubrió? Nadie me descubrió, yo lo hice con la cara, ¿tú sabes de quién era la avioneta? ¿De quién era? Nunca le he dicho. De un diputado del PLD. De un diputado del PLD. A propósito, yo volaba en otro, partiqué tres veces, porque tenía mucho que no volaba, 11 años. Volé tres veces en una y después, el día de la conquilación, ¿era de un diputado? ¿Usted fue y alquiló esa avioneta? Un diputado que era igual que esos generales cuando entraron a la academia, una mano alante y una mano atrás. Aparecieron con granjas de pollo, qué sé yo qué. Y el presidente no sabía de eso. Y los políticos no sabían. Entonces, usted alquiló la avioneta de un diputado del PLD. ¿Y cuál era la intención de Percival Peña cuando sobrevoló el Palacio? Qué interesante pregunta. Porque tú sabes que el vuelo fue a las 10 de la mañana, la misma hora, que se iban a acreditar unos embajadores. Cuatro en total, de distintos paraísos, en el Palacio Nacional. Allí estaba todo el mundo, el Comité Ejecutivo Nacional del PLD. El objetivo era llamar la atención de la corrupción que había en este país. Rampante, desvergonzante. Pero nadie hablaba. Nadie, solo nada más percivalo. ¿Tú te acuerdas? En tu programa aquí yo venía y denunciaba. Nadie. Que lo único que lo entrevistaba era yo en ese tiempo. El único, el candidato del PRM era Luis Abinader. ¿Y usted estaba con Luis Abinader cuando eso? Y Luis no hablaba. Y yo rompí con ese PRM, por eso. Y me fui. Por otra cosa más que Luis Abinader. Pero usted decide usted solo hacer ese vuelo hacia el Palacio. Pero espérate. Todavía muy rápido. Porque la gente está interesada. Tú me hiciste una pregunta. ¿Por qué fue el vuelo? ¿Tú sabes por qué? Porque nadie, absolutamente ni Faride, ni Palice, ni nadie, se atrevían a denunciar el 2016. Nadie hablaba de corrupción. Ya yo hablaba de corrupción. Hice ese vuelo. Ese es esto. Para denunciar la corrupción. Luis no hacía nada. Luis Callaito. Y cuando lo perdió, le quitaron la presidencia. Se mandó a Juan Dolly a llorar. Y allá fue don Rafael a buscarlo, llorando. Y después no fue a... Era tan timorato. Que no fue a la protesta de la bandera ahí que convocaron. Yo estaba ahí, yo fui. Y yo no lo vi. Ahora, yo vi a la mujer de él. Esa sí estaba ahí. Miren, ese fue el gesto de... ¿Tú sabes cómo le puso el pueblo a ese vuelo? El vuelo de los gansos. General, déjelo ahí ese vuelo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos de una vez. Gracias.